...por sus dichos y dijo que había recibido también la instrucción de la presidenta de ser prudente en estas circunstancias. Eso pasó hace muy pocos minutos también, las palabras del ministro del Interior. Bien, pues muchas gracias. Chao. Buenas tardes. Bueno, y la Junaev implementará un salad bar durante los almuerzos que entrega en los colegios. Esto como una de las 70 medidas del plan para combatir la obesidad estudiantil. Bueno, la idea de hecho es que aumente la oferta de productos saludables en los colegios y así haya un abanico más amplio también para los estudiantes. Para analizar este programa estamos junto a Cristóbal Acevedo, el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becasa. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, Cristóbal. Bueno, primero los detalles del programa que me parece súper interesante. Sí, bueno, en primer lugar, esto es parte del proceso de modernización de la Junaev. Bueno, la verdad es que la Junaev nace hace 50 años, de hecho estamos en aniversario, el 52 aniversario, para combatir la desnutrición. Había un 38% de desnutrición en el país y hoy día tenemos el lado contrario. Ya no fuimos para el otro lado. Exactamente. Tenemos un 51% de los niños de primero básico son obesos o tienen sobrepeso. Entonces es un verdadero drama nacional. Y lo que nosotros creemos es que en conjunto con otras instituciones, la Junaev tiene una gran palanca de cambio en esta materia que es una de las prioridades de política sanitaria en el país. ¿Y por qué? Porque nosotros entregamos alimentación a 1.800.000 alumnos todos los días. Sí. 4 millones de raciones diarias, pero además tenemos todos los programas de salud escolar, beca, entrega de computadores, útiles escolares. En ese contexto se enmarca el plan contra la obesidad. Bueno, la idea es hacerlo más atractivo, más llamativo también para que los niños se entusiasmen y en vez de recibir quizá una o dos alternativas de ensalada diaria, puedan ellos mismos elegir. Exactamente. O sea, lo que nosotros estamos apostando en primer lugar es por una comida más saludable. Estas son medidas que ya se vienen implementando hace tiempo. Por ejemplo, se ha ido eliminando el famoso galletón de la Junaev. Antes solamente los niños comían pollo molido, hoy día ya conocen lo que es un truto de pollo dentro de la comida. Venían desde hace años implementándose. Pero ahora estamos dándole un impulso adicional. Y por ejemplo, viene lo del salad bar. Hoy día se les da ensalada a los niños 10 veces al mes, lo que es la mitad porque son 20 días hábiles. La mitad de los días. Con el salad bar vamos a poder tener todos los días ensaladas, tres tipos de ensaladas que los mismos estudiantes, los niños van a poder elegir. ¿Y los mismos pueden servirse las ensaladas? Exactamente. Van a poder servirse. Con eso se pierde menos ensalada porque a esos niños se les sirve y no se la come. Y al mismo tiempo va a poder elegir distintas alternativas. ¿Se ha pensado hacer lo mismo con la fruta en el caso del postre? La fruta es un poco más compleja de manejar. Sin embargo, también vamos a aumentar la frecuencia de fruta. Es decir, vamos a tener mucha más fruta de la que teníamos hoy día. Pero además, la idea es que acá tengamos también menos presencia de azúcar. Las recomendaciones de la OMS es que uno tenga entre un 5% y un 10% de las calorías diarias sean de azúcar. Nosotros vamos a ir a los mejores estándares de azúcar y vamos a dejar en un 5%. ¿Y actualmente qué tipo de postre es lo que más reciben los estudiantes? Bueno, nosotros también nos estamos adaptando a la ley de etiquetado. Entonces, han ido también disminuyendo la presencia de azúcar. Entonces, tenemos más postre preparado. En cuanto al plan, jalea. Plan, sémola. Han ido cambiando el tipo de arroz con leche. Han ido cambiando el tipo de postre. Porque también lo que hay que hacer es tener una comida saludable, pero también que les guste a los niños. Entonces, por ejemplo, el próximo año, en la región de O'Higgins, donde hay producción de sal de mar, vamos a incorporar la sal de mar en la alimentación. ¿Y por qué sal de mar? No porque sea en sí misma más sana, sino porque sal a más. Le da más sabor a las comidas. De hecho, los chefs la utilizan muchísimo. Y además, genera un impacto positivo porque tenemos dos localidades de producción de sal de mar, que son las únicas de Chile, de pequeños productores, y ellos van a pasar de producir solamente el próximo año una tonelada de sal de mar al año, a 30 toneladas, solo por el impacto de la Junaed, porque es un poder de compra muy potente. Ahora, ¿qué representa para los chiquititos las raciones que reciben en la Junaed? ¿Para ello es la alimentación principal del día a lo largo del mes, incluso más importante que la de la casa? Bueno, durante la semana es mucho más importante que la de la casa. Nosotros tenemos dos tipos de valoraciones. Este es un programa que genera mucho aprecio y mucho cariño por parte de los niños. Si bien no a todos los niños les gusta tanto la comida que hoy día entregamos, más de un 90% de los niños, cerca de un 90% de los niños, valora mucho el programa de alimentación de la Junaed. Entonces hay un alto apego porque tiene toda una tradición, toda una historia, y de verdad le permite a muchos niños alimentarse que de otra forma no se alimentarían. Nosotros entregamos desayuno, almuerzo, e incluso en algunos casos una tercera colación u once. Entonces, de verdad que es muy significativa la Junaed para ellos. ¿Y ahora hablamos de 70 medidas aproximadamente? Una de esas es el Salat Bar y el resto de las que pudieses tú destacar. Sí, bueno, vamos a hacer un anuncio completo porque seguimos diseñando las 70 medidas. Vamos a hacer un anuncio de aquí a un mes más, pero dentro de las medidas. ¿Por ejemplo? Sí, son 70. Entonces, una de ellas es el Salat Bar, la otra es la incorporación de la Sal de Mar. Vamos a hacer pilotos de huertos, de manera que los niños puedan producir frutas, verduras, y cosecharla y utilizarla en la misma alimentación que ellos comen. Entonces eso genera un sentido de identidad. Sí. Vamos a incorporar producción local en la alimentación. Entonces vamos a tener en localidades rurales a niños que van a estar comiendo lo que sus papás, sus mamás producen o cosechan en los mismos lugares. Ahora, ¿a qué atribuyes tú el tema del sobrepeso y la obesidad estudiantil? Sobre todo considerando que ustedes tienen esta responsabilidad enorme de alimentar a los niños y le entregan la alimentación más importante del día. Están gran parte de las horas en el colegio y reciben esa alimentación. ¿Con qué se están alimentando los niños que están subiendo tanto de peso? Bueno, había un cambio cultural muy fuerte en el país, particularmente con la incorporación de las cadenas de comida rápida, y eso ha generado un cambio de hábito muy fuerte, sumado a un gran sedentarismo que existe hoy día en el país. Entonces la combinación entre un incremento en la ingesta de calorías y una disminución en la quema o gasto de las calorías, obviamente que produce una situación de sobrepeso y obesidad. Entonces no basta solamente tener una comida saludable, una comida rica para que se la coman, sino también actividad física. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, dentro de las medidas del plan contra la obesidad, es que vamos a hacer en 400 establecimientos a partir del próximo año, recreos participativos. Porque ¿qué pasa en los recreos? Los niños salen, muchas veces además se produce bullying, o pescan sus celulares y no hacen mucho. Entonces vamos a tener monitores tres veces a la semana que les van a hacer actividades, van a jugar básquetbol, vólitbol, van a hacer animación. Y eso tres veces a la semana vamos a partir con 400 establecimientos a partir del próximo año. Esa es otra de las 70 medidas del plan contra la obesidad. Bien pues, muchas gracias. No, muchas gracias. Que estén muy bien, buenas tardes. Encantado. Bueno, en otros asuntos, dos veces al año Transantiago modifica y suma recorridos en sus buses...